¡Bonjour, artistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a aprender a dibujar la cabeza de un dragón. Os quiero mostrar el proceso creativo que yo sigo cada vez que me entra un proyecto y me sirve para dibujar casi cualquier cosa. Lo primero que hago es la idea. ¿Qué quiero hacer? ¿Una persona? ¿Una criatura? ¿Un objeto? ¿Un paisaje? ¿Quieres un estilo realista? ¿Un estilo personalizado? ¿Imaginario? Todo esto lo tengo muy en cuenta porque va a crear la base del diseño que voy a realizar. Lo primero que voy a hacer es tomar referencias. La típica frase de todo está inventado está muy válida, pero es una frase muy válida. ¿Por qué? Porque casi todo lo que está inventado ya tiene una base, una referencia en algo que ya se ha realizado anteriormente. En este caso vamos a dibujar la cabeza de un dragón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar la referencia anatómica de algún animal que me pueda servir como base en la creación de esta cabeza. Yo voy a utilizar dos animales diferentes, o más bien dos ramas de animales diferentes. Una será la que casi todos tendréis ya en mente, como es la rama de los reptiles. Es decir, los reptilianos. No sé, lagartos, cocodrilos, serpientes... Toda esta familia me va a servir para darle su aporte de agresividad a mi diseño. Y por otro lado voy a tomar de referencia el caballo. ¿Por qué? Porque su anatomía me sirve también muy bien para ejemplificar lo que será la cabeza de mi dragón. Una vez tengo ya estos pasos asentados, lo que necesito es analizar la forma de las referencias que estoy tomando. Como siempre digo, y en vídeos anteriores ya lo he nombrado, lo que hay que hacer primero para analizar un dibujo es descomponerlo en formas geométricas. Y por último, y creo que lo más importante, hacer bocetos como locos. Teniendo en cuenta los pasos que he realizado antes, ya tengo las herramientas para poder empezar a bocetar y a crear ese dragón con esas premisas que yo necesito. En este caso, tanto la cabeza del caballo como la del cocodrilo la puedo simplificar con dos esferas. Una esfera más grande que me va a servir para la forma del cráneo y otra esfera un poco más pequeña que me servirá para ubicar el hocico. Ahora bien, hay que tener en cuenta cómo quiero posicionar la cabeza. Si la pongo de perfil no hay mucho error, tendríamos esta forma. Pero si yo voy moviéndola, las dos esferas cambiarán de perspectiva. Entonces, la forma de mi cabeza también va a ir a un poco. Estas dos esferas, que serán la cabeza del cráneo, las uniré con unas líneas imaginarias para crear toda la estructura de la cabeza. A mí me falta dibujar en papel, porque el tanto que tiene el lápiz sobre el papel no lo va a conseguir nunca la tableta gráfica, por menos de momento. Aún así, este ejemplo lo voy a hacer con la tableta gráfica. Bueno, como ya hemos dicho, lo primero que vamos a hacer son los bocetos previos de esta cabeza de dragón. Y vamos a tomar de referencia estas dos esferas que me van a hacer de cráneo y de hocico. Vale, voy a hacerlo inicialmente aquí. Y luego haré miniatura y lo desplazaré a un lado para que lo podáis ver mejor. Vale, empezamos por la parte que sería el cráneo. Vale, y aquí iría el hocico. Vale, van a venir unidas por líneas imaginarias. Y estamos haciendo la estructura prácticamente de la cabeza de un caballo, como estamos simbolizando. Vale, yo quiero que tengáis una cosa clara. Si yo esta forma de la esfera voy cambiando los tamaños de las esferas, perdón, el tamaño y la forma de la cabeza del dragón va a variar. Imaginaos que lo tengo así o a la inversa, ¿vale? Pues fijaos, aquí me va a salir, voy a hacerlo rápidamente a grosso molo, un cráneo de la forma de un dragón, aquí va a tener el hocico mucho más pequeño y la forma variará. Lo estoy haciendo rápido para que podáis observarlo, ¿eh? Aquí tenemos los cuernos. Y la personalidad de este dragón y las características principales cambian solamente cambiando el tamaño, modificando, perdón, el tamaño tanto de la esfera de craneal como de la esfera del hocico. Pues bien, sin más, voy a empezar a diseñar. Comienzo con la esfera del cráneo, que la voy a situar aquí, y le daré un tamaño al hocico inicial más o menos de esta forma. Vale, voy a unir las dos esferas y ya tengo más o menos el cuello. Ahora, como he tomado referencia, diré, vale, ¿en qué parte quiero que vaya el ojo? ¿En qué parte van a ir las fosas nasales? ¿La boca va a ir arriba? ¿La boca va a ir, cerrará la parte inferior? Todas esas cosas las tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar. ¿Por qué? Porque va a dotar al personaje de una característica u otra, como hemos dicho anteriormente. Vale, ¿qué voy a hacer? El ojo, al ser un retil, perdón, un retil, al ser un dragón, es un depredador, entonces lo tendrá en la parte delantera, no lo tendrá en los laterales como un herbívoro, que es la presa. Vale, pues sigo y ya más o menos coloco el hocico. ¿Qué me interesa? Como venimos diciendo, es un dragón, con lo cual me interesa que su forma sea agresiva. La curva, perdón, la línea curva hace que esa agresividad se pierda, con lo cual me interesan aristas y zonas puntiagudas para acentuar esa agresividad. Ahí voy. Voy a avanzar la forma del hocico. Este va a ser el primer diseño, ¿eh? Vamos a hacer más. Voy a ensanchar por este lado la parte de la cabeza del dragón y aquí abajo le voy a dotar a la mandíbula de más aristas. Más formas puntiagudas que parezcan agresivas. Bien, poco a poco voy creando toda la forma que tiene nuestro dragón. Ahora cerraré lo que sería la parte de la boca. Aún no he metido los dientes, ¿eh? Si os fijáis, es una maraña de líneas, pero estas líneas luego las voy a bajar de opacidad para hacer la línea final sobre este dibujo. Si me quedo con este dibujo, que seguramente no sea así, quizás me guste otro más. Ahora voy a introducirle, como buen dragón, la cornamenta y los pinchos de la parte posterior del pejuezo. Le estoy introduciendo dientes que vayan a ambas direcciones y que se marque la conexión con el cráneo. De momento, aún estamos en una etapa primigenia de nuestro dragón. Una cosa también a tener clara es que si yo voy a hacer el cuello, para crear al cuello un volumen, si yo hago la forma de la línea así, no es muy realista. ¿Por qué? Porque el cuello de un dragón, voy a hacerlo en 3D, digamos que puede responder a un cilindro. Imaginaos que lo puedo ver así, esto sería, imaginaos el cuello del dragón. Con lo cual, la forma del cuello del dragón tiene líneas curvas, ¿vale? Vale, pues mirad, si yo hago esto, tendría que curvar ligeramente la parte del cuello. Y así parece mucho más realista. Esto es ir, como siempre, de lo general a lo particular. Aquí haremos lo mismo, porque el hocico, la parte de arriba de la cabeza, también tiene curva. Bien, ahí vamos, poco a poco, creando nuestro dragón. Le podemos meter, pues yo que sé, algún tipo de forma puntiaguda por aquí también. Que entre por este lado. Curvamos la parte de, a la forma de cilindro también que estamos haciendo, de cono de los cuernos. Y si os fijáis, es una mezcla entre lo que hemos dicho antes, cocodrilo y caballo. Y eso va por un lado. Podría entrar en más detalle, pero de momento esto es nuestro primer boceto. ¿Ok? Aquí tenemos la primera cabeza que hemos diseñado para el dragón. Voy a darle un poco más de oscuridad para que la podáis ver. Vale, este es nuestro primer diseño. Vale, en este segundo diseño voy a hacer la cabeza un poco más robusta. No tan estirada y alargada, tipo cocodrilo. La voy a hacer un poquito más vasta. Sigo con mi círculo inicial. Y ahora voy a hacer aquí la esfera, pero mucho más cerca que en el diseño anterior. ¿Cómo voy a unir las dos formas estas? Pues en vez de hacerla de línea recta, voy a intentar hacer un poco de curva. Es un tipo dinosaurio, va a parecer. ¿Vale? Junto esta parte también. ¿Ok? Como antes, desde aquí, sacaré el cuello. Y voy a sacar aristas en forma de triángulo. Hasta la parte trasera del cuello. Bien. Vale, vamos con la boca. Voy a hacer el ojo circular, chiquitín, cercano al hocico. Y le voy a poner una especie de sombrilla o, digamos, de ceja en la parte superior. También con formas triangulares y aristas para que le hagan un poco más agresivo. ¿Ok? Ahora, a diferencia del otro, lo que quiero hacer es un montón de dientes pequeñitos, como si fuera un lagarto. Los dientes, vamos. Y como dos, que se verán por ambos lados un poquito más grandes, que entrarán en el hocico. Voy a crear un poquito más de detalles. En toda esta zona. Acordaos que estos círculos después van a desaparecer, porque sobre este dibujo, con la opacidad bajada, voy a definir la forma final. Voy a empezar a hacerle en la parte del cuello, como escamas que se superponen. Y den forma a tipo de piel reptiliana, vamos. Ok. Muy bien. Sigo aquí con los detalles. Y esta forma no tiene nada que ver con la anterior. Es un tipo de dragón bastante, bastante diferente. También le voy a poner por aquí como una especie de... A lo dragón chino o japonés. Pues bien, como base inicial de la cabeza de un dragón, este nuevo diseño me sigue sirviendo. Voy a minimizarlo y voy a hacer un último diseño. O boceto, vamos. Vale, una vez más voy a minimizarlo. Y lo voy a colocar tal que así. En este lado de aquí. Voy a oscurecerlo un poco para que se pueda ver mejor. Y aquí tenemos a nuestro segundo diseño de dragón. Vale, pues vamos con el tercer diseño de dragón. Y lo que me parece importante, que no he dicho antes, es si nosotros queremos que nuestro dragón tenga la cabeza abierta, o sea, perdón, la boca abierta, en vez de tener la esfera del cráneo y la esfera del hocico, lo que haré es la esfera del hocico dividirla en dos esferas un poco más pequeñas. Algo tal que así. Tendría la esfera del cráneo y si quiero un poco la boca abierta, aquí haría una esfera pequeñita y aquí otra esfera pequeñita. ¿Qué harías estas dos esferas? Unir con el cráneo más o menos de esta manera. Y ya tendríamos la forma de la cabeza de un dragón con la boca abierta. Forma primigenia, como estamos diciendo. Bueno, voy a partir de esta forma que acabo de crear y vamos a hacer ahora uno con la boca abierta, por ejemplo. ¿Ok? Una vez más voy a crear esta especie de cuerno. Igual ahora es un poco más prominente, no lo sé. Sonidas que van saliendo. Y aquí voy a hacer esta parte más o menos parecida. Vale. Voy a crear la cornamenta que salga desde aquí, bastante gruesa. La que está en el segundo plano, como está un poquito girada la cabeza, se va a ver también un poco. También me interesa que aparezca la lengua, que ahora luego la mostraré. Y voy a hacer que esta parte debajo de la boca sea muy marcada. Una vez más escamas en la parte trasera. Y bueno, no sé si lo podéis ir viendo, pero ya tenemos una base bastante sólida. Ahora voy a hacer dientes por todos los lados, como cualquier cocodrilo que se precie. Y arriba se lo voy a poner un poquito más apilados. Si yo coloco el ojo aquí, fijaos, va a tener una forma esta cabeza. Pero si yo lo coloco aquí detrás, va a ser una personalidad totalmente diferente. Os quiero hacer hincapié en esto porque es súper importante en la posición que coloquéis los ojos, la cabeza, las manos. De ahí que un dibujo, si lo estáis dibujando del natural, sea realista y se parezca al modelo que estáis tomando. O no se parezca en nada. Una pequeña variación hace que no sea la misma cara. Uno de los ejercicios que yo hago aquí en el estudio para los alumnos es que cojan como referencia la imagen de un retrato de quien les parezca, que me da igual. Y esa misma imagen la dibujen tal cual la ven y luego exactamente igual, pero me cambian la posición tanto de ojos como nariz y de boca. Y no parece exactamente la misma persona. Parece el primo del pueblo de al lado. Es un ejercicio muy interesante que os lo recomiendo. Yo me voy a decantar por hacer el ojo más o menos aquí. Un hocico, perdón, una fosa nasal bastante grande. Más pinchos por todos los lados. Heavy metal a tope y lo más agresivo posible. Voy a hacer que la boca cierre aquí y mi lengua va a salir por aquí, hacia este lado más o menos. Me está gustando este, me está gustando este más que ninguno. Quizás me decante por este. De momento estoy haciendo los detalles superficiales. Pero luego van a introducirse muchos más, claro. Fijaos cómo sigo la forma del pliegue del cuello para con una línea crear movimiento. Pues creo que básicamente ya podríamos decir que tenemos a nuestro tercer dragón. Vale, me agrada, me gusta, me gusta este. Vale, pues voy a minimizar. Y aquí tendríamos, voy a dar un poquito más de opacidad, perdón. De opacidad quiero decir, de oscuridad para que lo podáis ver bien. Y la pregunta es, ¿con cuál os quedaríais vosotros? Yo en este caso me voy a quedar con este tercero que he hecho, que me llama muchísimo más la atención. Y ahora lo que haríamos sería el siguiente paso. Lo que voy a hacer es, la línea la voy a reducir su opacidad para que la tengamos como base. Sobre esa línea, que esta sucia que he hecho, que es ruda, que acabamos de realizar. Crearé una línea un poquito más limpia que nos sirva de base para meterle el color, o sea, perdón, la grisalla y el volumen y el color a nuestro dragón. Bueno, pues ya tenemos el dibujo que hemos diseñado. Bueno, pues ya tenemos el boceto que hemos seleccionado. Y lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, como estamos trabajando en digital, vamos a bajar la opacidad de este dragón. Esta cabeza de dragón. Y sobre esta cabeza de dragón, vamos a dibujar ya lo que sería el diseño un poquito más limpio de nuestra cabeza. Bueno, aquí tenemos ya el boceto que hemos elegido de nuestra cabeza de dragón. Y lo que voy a hacer es bajar la opacidad, como estamos trabajando en medios digitales, voy a poder bajar la opacidad de este dibujo, que está en boceto, está sucio. Y voy a intentar hacer una línea mucho más limpia, para que ya podáis ver y nos pueda servir de base para nuestro coloreado posterior. Vale, pues empezamos. Voy a coger un poco la forma que estaba utilizando. Ahora seguramente le mete algún detalle más. No todos, pero algún detalle más le voy a meter a esta cabeza. No necesariamente tiene que ser exactamente igual que el boceto que habéis realizado. En cuanto a exactamente igual me refiero a seguir la línea rajatabla. Te puedes desviar un poco. Pues aquí voy a hacer el ojo, como hemos comentado. Aquí arriba le voy a hacer, en el párpado superior, esta especie de ceja. Aquí voy a exagerar la curva del lagrimal, perdón, del párpado inferior. Básicamente lo que vamos a hacer es quitar las líneas de encaje que hemos utilizado, que nos han servido de base para hacer el cráneo y la cabeza. Mucha gente me comenta muchas veces de dónde se saca esa imaginación al hacer estas cosas. Y es que es una cosa básica. Esto es cultura visual. Cuanto más ves, cuanto más te empapas de este tipo de cosas, más imaginación tienes. Y más referencias visuales tienes para poder luego meterlas en tus dibujos. Y me encantaría tener muchas más. De momento tengo estas. Y podrían salir mil cosas nuevas. Pero es básico, ya te digo, mirar mucho y tener referentes en otros artistas que te puedan ayudar a crear tus personajes. Tus objetos, vamos, como hemos dicho, objetos, personajes, escenarios, cualquier cosa. Bueno, siguiendo con la forma voy a intentar definir un poco más los cuernos de nuestro dragón. Quizás las estilice un poco más. Estoy mirando a ver. No sé si me interesa que esto cierre de esta manera. El mentón es muy importante porque como he hecho una cabeza bastante ruda. Tiene que notarse que nuestro dragón tiene bastante potencia en la mandíbula. Sigo con los cuernos. Ya los tengo casi. Mi intención es dotar a la cabeza del dragón de texturas de retil, vamos, básicamente. Y las líneas estas lo que me crean es la forma. Me ayudan a entender la forma de estos cuernos. Voy a poner un diente, fijaos, como lo pongo en la parte de trasera. Entiendes que por esta parte de aquí está delante. Y el diente este de aquí está posterior porque lo corta la línea del hocico. En este caso estaría por delante porque lo vemos de esta forma, que entra en la estructura de la piel. Voy a seguir con esta línea que hemos creado por aquí para que se entienda el pliegue y el doble que ha hecho el cuello en este paso por la cabeza. No tienes que cerrar todas las líneas y juntarlas. O sea, si no llegas a cerrar, la sensación es la misma en muchos casos. Aquí es como una especie de escama que se solapan unas a otras. Y por este lado sería piel, vamos, piel de lagarto. Si os fijáis, ya tendría una línea mucho más limpia y perdería el boceto inicial. Pero esto me serviría de base para crear el volumen y el color posterior. Sigo poniendo detalles que en muchos casos después al meterle el volumen lo vamos a perder, pero me servirán para entender la forma posterior. Cuanto más aristas y picos metáis en un dragón como éste, mejor, porque parecerá más agresivo. Voy a poner un par de dientes más por aquí. Ahí, tirados a lo loco. Voy a poner algún detallito por aquí. Jugando con cosas que no sean uniformes en ciertos pasos. Para que no se note un diseño orgánico. Bueno, yo creo que me quedo con esto. Y esto va a ser la base para crear el volumen del dragón posterior. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es rellenar... Bien, pues ahora lo que voy a hacer es rellenar toda esta silueta con un valor dentro de la escala de grises que me sirva como capa base. Y posteriormente trabajaré luces y sombras sobre esta capa base. Bien, vamos allá. Voy a coger un gris... A ver, ¿qué gris cojo? Pues este quizás es muy oscuro. Este mejor, perfecto. Un poquito de un gris medio tirando a blanco, vamos. Y lo que hago es rellenarlo todo. Ahora después recortaré donde me he salido. Que al ser en digital tenemos esta facilidad. Yo estoy trabajando con una tableta gráfica de escritorio. No estoy trabajando con un pen display. No estoy trabajando con una pantalla. Porque en este caso me funciona igual. Vale, pues una vez ya tengo la capa base de esta cabeza. Lo que voy a hacer es sobre ella voy a crearme unos oscuridades. Voy a crearme unas sombras y unas luces. Voy a elegir un pincel blando. A modo Airsoft, que se suele decir. Y lo que quiero que tengáis claro es que la luz me va a venir cenital prácticamente. O sea, no desde arriba, el punto de arriba exactamente. Pero un poquito cenital hacia la izquierda. Y me generarán las sombras en toda esta parte de aquí y de aquí. Luego las luces obviamente estarán en la parte superior. Y las sombras, como ya he dicho, las sombras van a venir en la parte inferior de lo que sería la cabeza. Vamos allá. Empiezo con la mandíbula superior. Continúo por la inferior. Luego ya podré subir y bajar el valor de estas oscuridades. Pero, de momento, como base a todo lo que estamos haciendo, me sirve. Tenéis que tener en cuenta los sitios que sobresalen que puedan generar sombra. Y poco a poco ir creando. Vamos a tener una cosa clara. Esta parte del hocico tapa todo este inferior. O sea, la lengua prácticamente va a estar en penumbra. Aunque según los reflejos de donde vengan, podremos diseñar una luz suave por esta zona de aquí. Y puede ayudarnos a completar la línea del dibujo. Fijaos como sigo el volumen. Para generar toda la oscuridad. Mirad, esto de aquí son escamas que están superpuestas unas a otras. Con lo cual, en esta parte de aquí, me va a generar una sombra. Porque esta parte de aquí de arriba está sobre la de abajo. Y esta de abajo sobre la otra de abajo. Y eso va así. De momento, esto es la sombra que estoy dando. Con un gris medio. Luego ahora van zonas que están mucho más oscuras. Pero con este gris medio, ya voy generando un volumen inicial a nuestro dragón. Voy siguiendo también los pliegues con el pincel. Y generando esa curvatura, ese volumen que tenemos en esta parte de aquí. Los dientes a su vez, generan una sombra sobre la piel. Porque los dientes también sobresalen. Aquí me interesa que esto de aquí se note bastante. Ahora esta parte de aquí. Esta parte de aquí voy a tocar con un negro mucho más... Perdón, con un gris mucho más oscuro. De momento ya vamos generando un volumen que está siendo bastante interesante. Vale, voy a darle las zonas más oscuras. Sigo. La parte de abajo de la lengua. Porque ahí no entra prácticamente la luz. Donde entra la lengua dentro de lo que sería la cabeza. El orificio nasal, súper oscuro. La parte de aquí del ojo. Esta parte de aquí abajo va a estar en bastante más oscuridad que la que he creado inicialmente. Fijaos que aún tengo la línea que me sirve como ayuda para saber dónde está la forma de cada cosa. Pero yo esa línea poco a poco la quiero ir perdiendo, bajando la opacidad, para que tenga más importancia la mancha sobre la línea. Que es lo que me interesa, vamos. Voy a bajar la opacidad de la línea, porque lo que al final me interesa es que la mancha tenga mucho más importancia que la línea. En mi dibujo, vamos. Aquí esta parte de la lengua lo quiero mucho más oscuro. Luego utilizaré otro pincel que me genera otras texturas. Que en este caso, al trabajar en lo digital, tenemos la facilidad de poder crear las texturas cambiando de pincel. Fijaos, esta parte del cuerno va a generar una sombra. Más fuerte sobre la escama que tengo aquí abajo del cuello. Esta parte de aquí está por encima de los cuernos, con lo cual tengo que generar un degradado en esta parte de aquí para que entendamos la forma y saber que la forma está por encima de los cuernos. Mira, fijaos, para generar la tridimensionalidad de este cuerno, lo que voy a hacer es, la zona más oscura va a estar aquí, que es la más prominente, y va a cortar contra una luz rebotada que me va a venir aquí. Entonces, con lo cual, esto adquiere esta forma. Lo más oscuro de su cuerno va a tenerlo aquí, y aquí ya vamos a perder esa oscuridad, no va a ser tan fuerte. Y ya me he generado este volumen. Ahora voy a entrar en las escamas, perdón, en la parte del cuerno de la línea, y voy marcándolo, porque después voy a perder la línea del dibujo que he creado primero. Entonces me interesa tener aquí una oscuridad. Aquí, aquí, en todas las escamas que sobresalen, vamos. De momento estoy creando los detalles de modo general. Luego ya cuando quiero entrar en la textura de la piel, voy a tener que tomar de referencia a un lagarto o a un cocodrilo, o a ambos, en este caso. Y qué voy a hacer después, pues a posteriori voy sumándole todas esas prominencias o pliegues que tiene, que van a crear la textura de cocodrilo, como os podéis fijar. Pero bueno, eso a posteriori, perdón, y vas sumándolo poco a poco, en la medida que tú quieras, ¿sabes? Estos son más detallitos que puedes tener y son cosas que van a generar, van a hacer que tu dibujo parezca más o menos realista, o más o menos de estilo cartoon. Es que eso lo puedes elegir de la manera que tú quieras. Yo en este caso seguramente sea batallado entre ambos. De momento me está gustando de la manera que lo estoy tratando. A lo mejor después viro a un poco más cartoon y defino un poco más la línea, pero así, de esta maderera, siempre sin dejar de lado la referencia que tenemos de la naturaleza, le voy creando la textura a mi dragón. En esta etapa del dibujo le voy sumando más y más volúmenes, en forma de pliegues, en forma de textura reptiliana. Con ello, ayudo a que el dibujo tenga más volumen también, claro. Bueno, no sé si observáis, pero en todo momento voy cambiando el grosor del pincel para crear un tipo de detalle u otro. También lo que hago es que poco a poco voy bajando más la opacidad de la línea para, como he dicho antes, no tenga tanta importancia. Y poco a poco se va viendo más el volumen simplemente con la mancha. Aún no he metido la luz a todo esto, a posteriori le daré la luz y las zonas de más intensidad. Bueno, yo sigo poniendo en estas partes como camas, como formas de reptil, de dragón, en este caso, que es lo mismo. Básicamente es ir subiendo detalles hasta que consideres que las sombras están bastante ajustadas a lo que estás buscando. A ver, que luego no hay ningún problema a posteriori, a volver a rectificar. Vamos, es lo más normal. Bueno, una vez tenemos ya una capa de sombra más o menos ajustada a lo que estamos buscando, siempre, recordad, se puede variar a posteriori, no hay ningún problema. Voy a crear otra capa para generar las luces y voy a partir de este gris medio que tenemos como capa base y luego voy a subir un poquito. Luego quizás de algunos brillos mucho más puntuales, pero de momento con una luz general. Y bueno, no hace falta decir que de primeras es difícil crear con esta imaginación. A mí me ha costado años. Si lo hacéis, sois unos fenómenos, si lo hacéis en poco tiempo, que los hay, por supuesto, que en poco tiempo generan imágenes espectaculares. Yo simplemente quiero con este vídeo que os sirva de base para crear los diseños posteriores vuestros, ya sean dragones, como hemos dicho, o ya sean cualquier cosa. Es como una metodología que yo utilizo para diseñar cualquier cosa. La luz, como hemos dicho, va a venir un poquito angulada, pero de forma cenital y va a incidir sobre todo en esta parte de aquí, de la cabeza del dragón. Bueno, el ojo también va a tener su brillo porque a ser cristalino refleja luz, obviamente. Me gusta ir intercalando entre las sombras y las luces para no viciarme con una o con otra, vamos. Porque al meter la luz en un sitio, quizás, digo, bueno, me parece que aquí tendría que haber un poco más de sombra, entonces voy jugando con lámparas. Como en esta parte de aquí del cuerno, este que le hemos hecho aquí, que al meter esa luz, yo creo que tendría que tener aquí, para entender el volumen de cómo incide el cuerno dentro del cráneo, tendríamos que meter un poquito más de sombra por esta parte. Ya os digo, esto es partiendo de la base, de una forma reptiliana, sumando pliegues, sumando curvaturas, sumando escamas, dándole detalles. Entonces, como siempre hemos dicho, primero lo general y luego lo particular. Ahora mismo estamos en la etapa de lo particular porque lo general ha sido la forma del dragón y ahora estamos ya en detalles de escamas y textura, vamos. Con este pincel a modo de aerosol queda muy suave todo, la verdad, muy redondeado. Quizás ahora después le meteré con otro tipo de pincel para que las formas sean más cortantes y genere otra textura diferente. Porque siempre pintar con el mismo pincel, aunque se puede lograr, pero no creas texturas tan diversas como con dos tipos o tres tipos de pinceles. Bueno, aquí no me olvido tampoco de ir bajando la posibilidad de la línea que tengo de base para ir dejando poco a poco al final solamente la mancha. Hay gente que trabaja de otra manera. Yo lo que voy haciendo es que la posibilidad voy bajando según la etapa que voy avanzando de añadirle la sombra a la luz. ¿Y cuándo un dibujo está acabado? Pues eso ya depende de cada uno. Bueno, yo muchos dibujos que creo que están acabados, luego los miro y digo, ¿para qué se ha acabado ya tan pronto? Y otros que digo, tenía que haberlo acabado hace dos horas. Pues allá cada uno. Cuando te parezca que ya has buscado o has encontrado lo que estabas buscando, finalizas. Y otra cosa. Bueno, de aquí hasta el final lo que voy a hacer es acabar de ajustar todos los niveles dentro del diseño del dragón y haré un vídeo acelerado del color que le voy metiendo. Siempre me gusta tener referencias de la naturaleza, como ya hemos dicho. Así es que seguramente tendrá bastante parecido a la coloración de algún tipo de lagarto o el cocodrilo. Tiraré por esa rama de colores. ¡Gracias! 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 Y ya, tanto como si os ha gustado el vídeo como si no, me encantaría que me lo pusierais en comentarios de una manera constructiva, siempre de una manera constructiva, por favor. También me encantaría que me pusierais si hay algún tema que os molaría tratar de alguna manera. Y por último, si os suscribís y le dais a la campanita, ya sois para mí super tops. Muchísimas gracias y una vez más me voy a despedir diciendo que sed siempre creativos.